Irónicamente, la muerte de personajes como Gonzalo Martínez Corbalá nos revitalizan porque nos hacen recordar la estatura ética que los mexicanos hemos tenido en momentos críticos para otras naciones. En medio de tanta mezquindad de nuestra clase política, la historia de resistencia, dignidad y solidaridad del embajador de México en Chile al momento del golpe de Pinochet es un referente para recordar las convicciones de nuestra sociedad frente a los abusos del poder. Martínez Corbalá entendió y asumió con enorme valor el papel que las circunstancias le impusieron. Defendió la libertad, la democracia y la vida por encima del odio, el autoritarismo y la ruindad. Patricio Sepúlveda, académico del ITAM, admirado y entrañable amigo, fue uno de los miles de ciudadanos chilenos a quienes el embajador Martínez Corbalá brindó a Silo la posibilidad de salvar la vida, era un destacado militante de la unidad popular y encontrar una nueva patria. Ayer le pedí me regalara unas palabras. Después de un reflexivo silencio me dijo, cuando alguien cumple con su deber es lo correcto, pero él cumplió más allá de su deber. México debería considerarlo un héroe porque él representaba a México y a los mexicanos, allá, arriesgando su vida. Despidamos a Gonzalo Martínez Corbalá con un epitafio que retoma unas líneas del poeta al que intentó salvar la vida, el entrañable Pablo Neruda. Están firmes tus pies sobre la tierra, en medio de la vida estuviste siempre junto al amigo y siempre frente al enemigo. Martínez Corbalá cruzó ya las grandes alamedas. Sean felices, nos vemos mañana.